Así nada más. La razón que no le pongo más es porque no quiero que el chiltepin se me ponga negro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Esmeralda Noriega. Bienvenidos a la herencia de las viudas. Hoy les voy a compartir cómo es que curtimos los chiltepines. Miren, vengan para que lo vean. Los chiltepines verdes y cómo es que separamos los rojos. Ahorita estamos en plena temporada del chiltepín verde y ya hay uno que otro también pintando o madurando. Entonces, aquí les voy a compartir cómo es que nosotros en mi familia los curtimos. Los curtimos con sal y los curtimos con vinagre. Así es cuando lo estamos separando de la mata. Es muy importante dejarle el palito porque este es el que vamos a curtir en los frasquitos. Y este rojo le quitamos el palito para que quede así. Miren, aquí ya lo estamos separando. Aquí estamos poniendo el rojo. Le vamos a quitar todo lo que es el palito. Esto lo vamos a separar. Y este lo vamos a poner a secar a la sombra. Nos va a quedar de esta manera. Aquí el chiltepín ya está seco. Entonces, agarramos unos granitos, lo ponemos al chiltepinero o lo ponemos también en un papelito donde lo vayamos a triturar. De esta manera y ya nos va a quedar bien molidito porque ya está seco. Y miren, aquí tengo el chiltepín. Les decía que le vamos a dejar el palito para que sea más fácil agarrarlo cuando este ya esté listo para comer. Entonces, comenzaré con preparar el que vamos a curtir con sal. Aquí tengo un frasquito. No se preocupen. Si miran que el chiltepín ya está cambiando de color, de todas maneras les va a quedar perfecto. No importa que pinte ya con el tiempo aquí porque aquí lo vamos a dejar aproximadamente un mes o antes si usted lo prefiere para ya empezar a comerlo. Entonces, aquí tengo la sal, tengo los chiltepines y le vamos a poner ajo nada más. La cebolla la vamos a utilizar para el otro. Entonces, de esta manera. Primero vamos a poner tres dientitos de ajo en el fondo. Así nada más. Vamos a hacer tres capitas. De igual manera vamos a poner otros tres dientitos de ajo. Y vamos a seguir poniéndole otra capita de chiltepín. Otros tres dientitos de ajo. Y listo. Lo vamos a dejar ahí nada más. Ahora voy a ponerle una cucharadita cafecera de sal. Esta se la voy a poner encima. Así nada más. La razón que no le pongo más es porque no quiero que el chiltepín se me ponga negro. Al ponerse negro se cuece de más, se deshidrata. Entonces no queremos eso. Lo que vamos a hacer es pegarle una meñadita. Mire, aquí no se le pone nada de líquido. El chiltepín como está fresco, este va a sudar, va a vaporizar y ahí mismo se va a derretir la sal. Entonces por eso se le pone arriba porque cae y ya se impregna todo el chiltepín con la sal. Pues que tiene que quedar, ¿verdad? Este ya está listo. Aquí estará listo. Pues si usted prefiere comerlo en la noche, la semana que viene o al mes, ya es al gusto de cada quien. Pero nosotros lo dejamos un mes así en conserva para empezarlo a comer y luego lo ponemos en refrigeración. Ahora vamos a seguir con el de vinagre. Primero voy a preparar el vinagre. Aquí tengo una taza donde voy a mezclar dos tercios de vinagre por una parte de agua. Entonces, este es el vinagre que yo estoy utilizando. La marca no importa. Vamos a medirlo. Ahí está. Dos tercios. Y una parte de agua. Una taza. Vamos a mezclar. De igual manera, voy a poner el ajo. Tres dientitos de ajo en el fondo. Aquí vamos a utilizar estas especies. Laurel seco. Yo tengo de este tamaño. Voy a estar utilizando tres hojitas para cada capa. Orégano. Este es orégano fresco, seco. De aquí de mi casa. Aquí está la mata, qué hermosa. Pimienta entera negra. Cebolla. Yo tengo estas cebollitas que son las que quedan a lo último de la cebolla cuando ya las están cosechando en la milpa. Entonces, el chiltepín. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner los dientitos del ajo. Tres hojitas de laurel. Pedacitos. Son hojas chicas las que yo tengo. Orégano. Un cuartito de cucharadita. Un cuartito de cucharadita de pimienta. Y una cebollita que voy a partir por la mitad. Así nada más. Chiltepín. Y volvemos a hacer lo mismo. Tres dientitos de ajo. Tres hojitas de laurel. Un cuartito de cucharadita de orégano. De pimientas negras enteras. Y la cebolla. Si usted no tiene esta cebolla, pues rebane una grande y es la misma. Aquí no le ponemos sal. Aquí los olores le van a dar un excelente sabor. Muchísimo sabor. Ya por último, los tres dientitos de ajo. Las tres hojitas de laurel. Orégano. Pimienta. La cebolla. Y ahora sí, el chiltepín. Así nada más. Ahora le vamos a poner el vinagre. Hasta que tape. Todo el chiltepín encima. No lo vamos a poner totalmente. Porque acuérdese que el chiltepín va a sudar. Y va a soltar líquido. Entonces aquí lo vamos a tapar. Una de las razones que le pusimos. Todas las especies en el fondo. O entre capa y capa. Es porque no queremos que se nos vaya para arriba. Y pues ahí se nos va a quedar todo el sabor. ¿Verdad? Entonces así. Ya está bien mezcladito. Miren qué bonito. Vean nada más. Es un aroma delicioso que suelta cuando ya el chiltepín está listo para comerlo. Y nosotros lo comemos con diferentes comidas. Con bistec, con frijoles. Bueno. Con caldos. Con lo que usted prefiera. Ya el gusto es de cada quien. Este que me quedó aquí. Lo vamos a comer. Con unos frijolitos caldudos. Deliciosos. Y un pedacito de carne seca. Aparte que son bastantes. ¿Verdad? Todavía los vamos a curtir en otro recipiente. Entonces así es como nos quedan estas conservas o encurtidos de chiltepines. La razón la que yo los puse en tapadera de hule es porque ya una vez se me oxidaron. Si ustedes tienen tapadera de fierro, pónganles papel aluminio, pónganles un hule. Y ya con eso pues les va a conservar por más tiempo.